¡Suscríbete al canal! No os veis el vídeo, no os hablar Y no cobro, entonces Perdón, vamos a darle, ¿vale? Intentaré, cuando se tiren ahí mucho rato Con la pausa técnica, pues yo adelantaré Los segundos como un pro con el teclado Y ya está, pues ¿Qué le vamos a hacer si es que no hay más? No hay más, a ver, ¿funciona? Sí, funciona, vale Vamos a ver la formación, bueno, ya la tenéis Del episodio anterior, Tori de defensa Está bastante, bastante chida Tori de defensa Y luego aquí el Nelson revelación Bueno, revelación, el Nelson los criticasos ¿No? Un poco, pero bueno Veremos qué pasa en este partido Este partido creo que es más cantoso que el anterior O sea, el anterior fue 4-2 Ganó Nelson A ver este cómo Cómo sale, ¿eh? Atención Este creo que era un poco cantoso, ¿vale? Pero no lo sé Es probable, o sea, es que no lo he visto O sea, realmente estoy viendo los partidos Porque no los he visto antes Ni siquiera los míos, creo Así que ahí está Vale Pues vamos a ver cómo lo hacen, ¿vale? Los dos Yo iba a decir concursantes Pero esto no es un concurso Puncho, cállate ya La gente que Bueno, también Os voy comentando cosas curiosas Que van saltando En el chat, ¿vale? Dice Es que el Gang está en la casa Y dice Iván Estoy en la casa En fin Vamos a darle ya al partido Bueno, claro, es verdad Que esto tardaba en 12 horas Cierto Cierto O sea, tú eres normal 30 segundos Para empezar 40, ¿eh? O sea, han sido 40 40 Aquí Telix no es tonto Y se la pasa directamente al Anzer Y mete la ola del Amazonas Porque no es tonto Telix No es bobo Entonces aprovecha que se puede usar Una super táctica por partido Y hacen La guarra Realmente no es la guarra O sea Los saqueo yo hace muchísimo tiempo En el canal Y Y es que es Es que es el método más Sencillo de meter gol Ahí se la ha jugado un poco esperando Pero, a ver En distancia Debería meter Debería meter No sé para qué mete fase de furor Ah, bueno Porque ya le iba a meter Nelson también Entonces van los dos con fase de furor Ahora sí Si la para Puede ser un canteo, ¿eh? O sea Jolín Que los dos tengan Activada la fase de furor Hace que se anule la fase de furor Por ambos Por ambos lados Pero bueno Veremos cómo lo hacen Ahí está el mangual letal de Lancer Que No sin problemas Pero debería entrar Entonces Vamos a ver Ojo Muy redimensional Ojo A ver, debería entrar O sea Nero no mames Vale Lancer por poder Obviamente consigue meter a Nero Pero claro Es que está el crítico ahí O sea Está El crítico está ahí No se ha ido Desde el partido Empezad ya por favor Dice uno en el chat Que jefe Voy a adelantarlo un poco Porque estoy viendo Que ves Pero tú lo ves Normal Entre jugada y jugada Por favor Es que es un canteo Y pone ahí a los dos defensas Ha puesto a Pullens Pero seguro que Nelson Se ha dado cuenta Y Se la ha pasado a Gazelle ¿Ves? Se la ha pasado a Gazelle Entonces A ver Es que yo creo que lo mejor es Llevar Fel Con antiafinidades Para evitar Yo que sé Estas cosas De carga elemental Y toda esa mierda Pero claro Si el rival lleva a Discard Con tiro plus Pues está hecho Se viene la hora del Amazonas Le cuela La hora del Amazonas Bueno, bueno Pausa técnica No es necesaria la pausa técnica No vas a poder parar a Gazelle Fijaos desde donde tira Nelson O sea Tira lo suficientemente lejos Como para que ningún defensa Se recupere Y es una distancia En la que bueno Lleva carga elemental Entonces Da básicamente igual lo que use Ventisca de fuego Como si usas a Baloniceberg O incluso un tiro normal ¿Sabes? Que probablemente entre Entonces Ahí está ¡Ojo! Espérate que ha llegado ¿En serio? ¿En serio ha llegado? ¿Qué hablas? O sea Y no ha usado técnica Telix No puede ser No puede haber sido topada ¿Qué hablas? O sea Si tuviese que arreglar La habría parado el tiro ¿Pero en serio No ha usado técnica? O sea ¿De verdad? Telix Telix lo tenías Sí, sí que ha usado Vale, sí Sí que ha usado La debería parar ¿No? O sea Bueno, realmente no Porque es carga elemental Sí Lo que digo O sea Es que carga elemental Llega a casi mil de poder O más de mil de poder Por la calculadora japonesa Entonces Fijaos es que Aunque tira desde lejos ¿Sabes? Es que Pullens es Es mala Tío Pero bueno El bloqueo No ha sido suficiente Cinto astral No es que sea Ahí tripotente Pero bueno Pero lo que ha estado bien Es como ha recuperado A sus jugadores O sea Aparte de que seguro Que van con recobro O algo así Muy bien lo ha hecho Telix Ahí Aunque haya sido gol Porque la carga elemental Está chetada Eh Muy, muy fino La verdad Muy, muy, muy fino De hecho No, iba a decir una cosa Pero seguro que luego La gente de competitivo Me mató Y va a decir Vanemos carga elemental No, porque A ver Es que no es ninguna tontería Porque Con carga elemental Que gracia tiene Es que va a entrar Aunque lo bloquees Con el defensa Pero, en fin El general iba 5-3 Para Nelson Vale Bastante igualado La verdad 5-3 Además organizaba Telix Así que Bastante, bastante pegado ¿No? El resultado ahí pegado Como la camiseta Cuando estás En verano Pues se te pega la camiseta ¿No? Pues el resultado Igual Bueno, esto es verdad Que tarda ¿No? Un poco Ah bueno Espérate Ahí ha habido una jugada buena Tampoco vamos a pasarlo tan rápido No nos vamos a venir arriba Ahí se ha venido un poco arriba Así que Nelson Y ojo a las jugadas Ojo a los pases consecutivos Ahí A ver Pantz se debería ir sin problema De Galeano Pero Podría haber evitado Evitado confrontamiento Pasándosela directamente Alante Pero bueno Ese golazo ha sido la leche Bueno Realmente es la carga elemental Lo que ha metido gol Potenciación se va Ahí está Sin problema diría yo Ojo a la falta Porque sabéis que tiene probabilidad De falta esto Vale Digo A ver si voy a ser gafo Y de repente Evita falta Da igual que sea gafo No sabes el partido Ya ha acabado realmente Es que fijaos tío Pai Pai gigante Sale de ahí sin problema Goker Aunque yo creo que sin técnica Se habría ido Porque tiene más físico Que el lancer defensa Entonces Pues ahí está Ojo banner Banner nakata baja El balón no se ve Casi Oh Nah Eso no puede entrar O sea Discard desde ahí Apulens No debería entrar Para hacer Para hacer Estial Usala ¿No? O sea Me vas a usar Usala la para hacer Estial Digo yo Es que Spiller Si está Spiller Ahí en medio Es como si no hubiese defensa Porque Spiller es de bosque Y estrés de fuego Va a dar un poco igual Entonces Pero este discar Lo llevaba con carga elemental ¿No? Bastante raro Pero Vale Llega Binder Pero Al ser de bosque Va a ser un poco ridículo ¿No? ¿Puede serlo? ¿Puede serlo? ¿Confirmamos? Oye ¿Pero qué está ¿Qué está haciendo Nelson? Si Nelson no tiene que hacer nada ¿No? O sea Quiero decir El tiro va y ya está El tiro va y ya está Pero es que si lo paso Me voy a pasar Joder Joder Tu tronco ¿Ves? No consigo bloquear O sea ¿Qué pasa tío? Para Celestial A ver No debería meter Vale No Es que si me meten Me voy a asustar Porque joder Lleva Fenn Fatal Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace Pullens? Lleva Fenn Fatal Lleva Uta técnica mejor garantía Ostras Me asusto Bueno A ver Espera Claro Si tienen que colocar a los jugadores Pans Se pira de ahí Obviamente Empate la piala Dice uno en los comentarios Empate la piala Madre que lo parió Ojo Pasa Gassel Fuera de juego Si tira para gol Ni que decir Tiene No usé a Gassel En el torneo De aire realmente Gassel Es mejor que Nafan No oscuro O sea La carga elemental Esa Además no se suele llevar Nadie con montaña Y antiafinidades Es muy raro Porque Si llevas uno con montaña Y antiafinidades Incluso los de fuego Te pueden meter ¿Sabes? O sea De hecho Los de fuego te meten Así que Ahí está Bueno Espérate 25 30 35 40 45 Un minuto No 50 55 Un minuto Tú lo ves normal Un minuto y medio Para sacar de portería Un minuto y medio O sea Yo lo siento Lo siento Télix Lo siento Nelson Pero tío No se puede tardar tanto Aquí no necesita Ni super técnica Yo espero que no haya usado Super técnica Porque no necesita Realmente ¿Vas a usar sorteo de balón Télix? ¿Vas a usar sorteo de balón? Ah vale Menos mal Joder Que Diskar no tiene defensa Y tú tienes carga elemental ¿Sabes? Por favor Hay que ahorrar Está reñido el torneo Dice uno en los comentarios Pues ahora mismo este partido Iba 5-3 en el general O sea que O sea que sí Obviamente se va sin nada Como es lógico Y veremos ahora Como hacen las jugadas Estoy ansioso Porque son partidos Que no me he visto Y quiero ver como quedan Vale Gazelle no tiene defensa Así que Torres Debería irse sin problemas Y voy a jugar el pase directo Bueno sin problemas Depende de si Gazelle El rival tiene más defensa Que Torres físico Torres no sé si tiene mucho físico La verdad Pero Gazelle Mucha defensa Creo que tampoco tiene A ver El pase se lo puede coger Thor Se lo podría coger Thor Se lo podría coger Thor Vale Ahí yo creo que hace bien Pasándose la torcha A ver Oh pues Gazelle se la quita Curioso eh A ver Montaigne Huye 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 ¿Sabes? Huye porque obviamente Le gana ahí un poco Ojo la predict No ahí Telix Lo ha hecho un poco raro eh Lo ha hecho un poco raro A ver Supongo que está Buscando el shot blocking ¿No? Bloquear el disparo Pero veremos Lancer Si llega Binder Con el cinto astral Pues La para Ojalá fanart De robingo portero con un spinner Pues ya sabéis Los que dibujáis bien Si me lo mandáis Os doy 10 pavos Tal cual No es coña O sea Yo estas cosas las digo muy del tirón Pero que no es coña O sea Un fanart guapo Lo vale No llega Binder A lo mejor no tiene PTs También es probable Mangual letal de Lancer Distancia media Debería entrar Y efectivamente entra Es Lancer Aquí 6-3 Para Nelson en el general 1-2 Perdiendo este partido Pero bueno Veremos Está complicado Se le complica la cosa a Telix Porque tiene que meter 3 para empatar O sea Básicamente 3 para empatar Ojo eh Parece broma pero no Pero bueno La gente en el chat animando O sea Es lo que me gusta tío La gente en el chat Animando O sea Son gente que Mis suscriptores no conocen Telix y Nelson No los conocen mis suscriptores Y gracias a este torneo pues Y a estos vídeos que estoy subiendo ahora Pues Mucha gente los ve Y Y les conoce y tal Y coño Es bonito tío Es bonito Ah es verdad Que tardaron 10 horas Es cierto Perdón Perdón Turpa mía Oye Ojo que aquí Víctor Donó 2 euros Vale Ojo aquí eh Aquí Víctor Manzanares Que creo que era el mismo Que donó antes Donó 2 euracos Ojalá esté viendo este vídeo La verdad Estaría chido Puedo patrocinar a Puncho Dice Carlicito Ya hablaremos del botón ese De patrocinar Vale Que han puesto en mi canal La verdad es que me lo han puesto O sea No lo he pedido ni nada Pero bueno A ver Si hubiese estado Robingo Portero Lo paraba Y donó los Los 2 euros Víctor Que grande tío Ojalá estuviese viendo Este vídeo Y me comentar Oye yo soy Víctor Y corazón para ti Ole super chat Y claro La gente O la pasta El partner Ojo 2 euros eh 2 euros me van a sacar de pobre Atención Ah vale Aquí va Nakata Nakata con carga elemental Estoy viendo Al parecer Porque tiene 300 y pico de valor Que es una burrada Contra Dos tíos de fuego Que van en doble O sea Lógicamente es Es carga elemental Raro eh Nakata con carga elemental Probablemente La carga elemental En lugar del ahorro Pero No sé En vez de carga elemental Pone tiro plus Porque si quieres garantizarte un gol Quita ese ahorro Y pone un tiro plus Si de hecho Es que no tiene el ahorro Porque el super elástico Fijaos 67 O sea Pero no necesita super elástico Nakata no necesitaba Ese super elástico Realmente Se podía haber ido fácilmente De ello Sin técnica Pero bueno Le pasa el balón a Torch Y ojo a la jugada Ahí tiene que haber bajado a Lancer Para que llegase al pase Pero Banner no tiene De Técnica de De regate Creo Así que Ahí está Veremos La punta portería Por si acaso Es verdad Es verdad Perdón Culpa mía Se la quita Banner Bueno Se pira Banner Informad Apuncho de la donación Me dice Decían dos Ya me he enterado Ya me he enterado Claro Luego viendo esto Pues uno se entera Se entera A ver Venga va Tú puedes Es que es un canteo Vale Zona Sigma Por ahí Y Ojo al pase No le llega Robingo Lo hace Bien Nelson Bajando a sus jugadores Es que Lo que tardan Es mazo por jugada Tío Entonces no se puede comentar Más o menos fluido Es La gente diciendo Porque entró León Picarón Al Al Directo Que es un tío De 400.000 Suscriptores Pero bueno Ojo el tren loco Tren loco En Robingo Es verdad Cierto Cuidado el pase Que queda suelto Ojo el pase Que bueno Que bueno el pase Directo de Pants Buenísimo Que bueno Buenísimo 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 El pase Telix Ahí Ahí Exquisito No El pase Ostras Muy bueno Muy bueno La verdad No lo había visto Buenísimo Está muy cerca Debería ser gol A ver Vamos Lancer Si Es gol Ya Lancer es Telix Sabía que la carta Para meter a A Nero Era Lancer Lancer Incluso Pants Entonces fijaos Primera parte 2-2 Osea Resultado que flipas En la primera parte 2-2 Flipas Pero bueno Veremos Vale Fin de la primera parte Aquí se meten objetos Yo adelanto el vídeo Y no pasa nada Osea Un canteo La gente diciendo Que puncho como va En el torneo Alguien que no debería estar En mi En mi directo Comentó en el chat Que no se que coño Hace Que no esta baneado Pero bueno Y aquí Víctor dono Dono Otro euro Puede ser O otros 2 euros Dono un euro No puso mensaje En esta ocasión Pero Pero gracias Víctor La verdad Luego Veré que estan ahí Jolín tío Me han donado 5 euros En total Que grande Víctor 6-4 Iban en general Ahora mismo Telix Perdiendo 6-4 Para Nelson Pullens UTMG De calle Quítale ahorro Ah que lleva Pullens con ahorro Claro Entonces normal Que no se lo pare Ostia Normal La gente diciendo Ha ganado Puncho en V2 Si de hecho De hecho si Gane Gane 2-3 Y 0-6 Contra Contra Charmetech Puncho que figura Puncho que loco Que cojones La gente le esta flipando Porque le he prestado A Pullens Telix Buena puncho Dice Víctor Víctor el Que me ha donado Igual pues Se agradece Avanzamos un poco Chicos Puncho está burlado Felicidades Punchizo Ostia Vale Gracias A ver Ahora que lo leo Puedo dar las gracias Obviamente En el momento No se podía De hecho Creo que entré al directo Y comenté mi resultado Ojo a los pases Ahí que buenos Que buenos Los pases Ahí Aunque Tiene a Pants Ahí en medio Que bueno Pants no tiene Técnica de bloqueo Pero bueno Buena La verdad Telix Se ha hecho una jugada Que Nelson Se le tuvo que quedar loco Mangual letal por ahí Y veremos Veremos si Si entra Pullens Cuidado Claro Si lleva Si lleva ahorro Complicado O sea Quiero decir La Pullens La Pullens De Telix Usa Usa ahorro Entonces Fíjate Tío O sea Fíjate Que para Lancer La payasa Esta Que es una payasa Realmente Ahí está Telix Se ha marcado Un japo La jugada La ha hecho muy bien Poco podemos Echarle en cara Lo ha hecho muy bien Juegan Puncho Y Decía uno En los comentarios No No juega Puncho El valor es mierda Apenas sube unos pocos puntos Que apenas afectan Ojo Ahí está El super elástico Se va fácil Bueno fácil Estaba contra Contra Pan Si ojo Y a ver como Como hace la jugada De Telix Duelo entre ellos A ver Vale Se la lleva Se la lleva Nelson Veremos como Como va avanzando Nelson Ojo El pase directo A Gassel No llega Ya tenía Es gol Es gol Obviamente Ventisca de fuego No necesitamos ni verla Esta Es gol Lógicamente gol Así que Coño Lleva carga alimentada No hay más No hay más contigo Tomás Ojo Es que Fijaos Tío Por favor La gente Quería que Remontar a Telix Otros que Nelson En fin Ahí van dos Ahí van dos O ahí van tres O sea Fijaos la táctica Que ha hecho Hay Telix La de La subida masiva De jugadores Muy agresivo La verdad Muy agresivo Super elástico Se pira Telix El rey De la segunda oportunidad Un chico muy ocupado Llega todos los días A la casa A las once Ojo el pase que le hace Ahí a A Pans Y En directo De nuevo Para Lancer Veremos El ahorro En la punta Es de Telix Le doy vueltas Y no 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 debería O sea No debería tenerlo Vaya Ahí está Tiro directo Le va en volea Mangual letal Y Ojo Debe entrar O sea Esto ya Así que si Antes bueno Te lo puedo pasar Pero verdad Bueno está Walker Cuidado Está Walker Ojo Ojo Walker Gran serismo Hay gente diciendo Ojo en los comentarios Madre mía Ya Ya os parecéis demasiado a mi Os parecéis demasiado a mi Esto no me gusta Es gol Si Ahí Ahí si El tiro iba El paseo A directo Aquí ya A ver es que Fen Fatal Es muy random Fen Fatal Pues a veces Si a veces No No sé A ver que en teoría Todo está calculado Y tal Pero No sé Hay veces que el juego Es muy random La gente celebrando Tío En los comentarios Y tal O sea Cada gol Es Es una exageración Tío O sea Si vais al directo Y ves el chat En directo Es para flipar Y claro Los que estabais En ese momento Viéndolo en directo Y comentándolo en directo Pues obviamente También lo veríais Es lógico Es lógico Pero es que fijaos Fijaros por favor Lo que tardan Monopolio de Madrid Y C Monopolio de Valencia N O Robingo porno de portero Ya O sea El Robingo de portero Ya Se mamó bastante Ojo Oye por favor Si es que Ahí no sé Robingo ha sido Portero 4 segundos Tomas Fela Antiofinales O portero Plus Portero Plus Tiofinales No se vio tanto Vale Veremos ahí Ahí está La montaña De Montaigne Es que hablaban mucho Tío Hablaban mucho Telix y Nelson La verdad Ojo Pasa directo Gasel Ya está Fuerísima Eso es gol Aquí Se vino la remontada Parecía que no Pero Pero se vino Obviamente Carga elemental Goker no tiene No puede No puede hacer nada Porque es de montaña Básicamente ¿Jueguéis a Capitán Suasa Vosotros los dos? Le preguntaban Gran juego Mejor persona Bloqueo nada No va a hacer nada Ni de broma Y Veremos punos Que obviamente Pues tampoco va a hacer nada Es gol Es gol La gente celebrando Los comentarios Estoy pa' flipar Eran del mismo clan Los dos eran de Inachat Nelson y Telix Así que 7-6 el general 7-6 iba al general Para Nelson Una burrada Telix lo tenía A nada Lo tiene a nada De hecho Quien pase de estos dos Se enfrentaba A mí Así que ahí está Comenta uno de repente Mi nepe es gris Pues vale ¿Qué te voy a decir yo? La madre que me parió La madre que me repario Fijaos Ahora veremos Cuanto dura el partido Pero Eh Exageración Si queda en 7-7 Gana Telix Por la norma de goles En campo contrario No Realmente Realmente no sería así ¿No? 7-7 Gana Nelson Dice uno No lo entiendo A ver Bueno Aquí los pases eternos Ojo Gazelle se va Se puede ir de Torres O sea Torres tiene cortafuegos Depende del Del No me sale Depende del Los talentos que lleve ese Ese Torres Pero bueno Confío en ti Telix Desde a uno Telix que remontas La gente quería sangre Quería remontada Están 5-3 Ojo eh Son 5-3 Es que claro Están en el campo de Telix También hay que tener eso en cuenta Pero claro Si Telix Bueno es que realmente es igual 5-2 Que 4-2 Es que es lo mismo Telix manda Nelson Con Pipo Cortafogos Ahí se la lleva Iba acompañado Así que Tiene sentido Torres es muy buen defensa Feo pero bueno Pero ahí está Ojo al pase Nakata Ahí Telix Tenía que sacar Ahí Telix tenía que sacársela Ahí lo ha hecho muy bien Porque se va a enfrentar a Pants Que Ojo eh Torres Lleva carga alimentaria Y aún así el poder que le saca Pants Es poco O sea Cuidado Le va a regatear Pero cuidado con el valor Ahí se la tiene que Se la tiene que jugar Algo arriesgado Telix ¿Te digo que se remontaba? No No sé yo Hostia Remontada me cago encima Quedas advertido Dice uno Es que claro Nelson y Telix Estaban leyendo el chat Ahora mismo Estaban También No estaban concentrados 100% en el partido O a lo mejor Mejor sí Pero yo Yo digo Es que yo Yo no soy cava Tío Pantalla de Ejna Se pira Obviamente Ahí está Dejo al pase directo Eh Fuera de juego Sí Lo he visto Lo he visto Hostia Ese fuera de juego Tío Que partidazo Ha sido a gusto Si Si no fuese tan largo El partido Pues Es más que guay 530 likes había en ese momento En el directo ¿Cuántos llegó a tener? Una burrada 700 casi Y casi 11.000 visitas Tiene el vídeo Para flipar un poco Nelson aguanta Dice uno Y ojo eh Ojo 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 porque aquí Creo que Nelson Se la saca Creo que aquí En esta jugada Nelson se la sacaba Fijaos Fijaos Por favor Lo que tardan Me hace con pull Es ahí encerrada Ojo Pase directo Interceptar a Tori No lo intercepta a Tori Ojo Red Red da el pase para Banner Banner directamente para Lancer Lancer para Red Uy 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 Nelson Uy Nelson Pero cosita Y la consigue Red Pues ojo Ojo con esto ¿En serio? Espérate Red aprende fuego cruzado ¿Vale? Fuego cruzado de fuego Obviamente Pero yo no sé Yo no sé que cheto Tiene que tener Porque creo que Ojo eh A ver obviamente Pues Terix ya ha perdido Porque no le da tiempo Ahora de llegar a la portería Rival Pero Ojo Porque Pullens No Y Pullens lleva ahorro ¿Eh? Gol Gol De De Nelson Son 4-4 Tío 4-4 Madre mía Claro es que Hay que tener en cuenta también Los dos críticos De Del Nero ese del principio Tío Pero Habría sido empate O sea Sin esos críticos De Nelson Habría sido empate Pero es que una burrada O sea Que han quedado 8-6 ¿No? En general Una Una burrada Tío O sea Pero el gol este de Red Ojo eh 8-6 Tío 8-6 Que Ahí Intentó la desesperada Con Torch Pero Pero bueno Dos o tres No, no Dos Dos críticos fueron Empate Pone ahí Rara Rara vez se ve La animación De De empate Pero bueno Hasta aquí el vídeo Que pedazo de partidos La gente decía en el chat Espero que os haya gustado Mucho El vídeo Quiero saber cuánto ha durado O sea Pero qué burrada Tío Cuánto ha durado El puto partido O sea En serio 40 minutos O sea Me lo estás diciendo 45 minutos De partido Tío 45 minutos De partido Yo no Yo no puedo O sea Yo Yo no puedo 45 minutos De eliminatoria No De partido Y los partidos En el tres Son más cortos Dios me bendiga Jesucristo me bendiga Increíble Increíble En el caso Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Puedes dejar un buen like Comentar Favoritos Suscribiros si estáis Y que les guste Estadlo para más vídeos De competitivo Y nada chicos Nos vemos en la próxima Así que Como siempre Juguemos al Fútbol Fútbol